Yo le dije, señor director, deme un certificado para yo ir a robar ya que no quiere recibir estos certificados que están de todas estas autoridades que está costando el daño que hubo en la finca. Y si usted no quiere darme una ayuda ni quiere pasar informe a los comandos generales del país, pues entonces deme un certificado a usted para yo ir a robar y pagarle al banco. La historia fue que fumigaban por el Alto San Juan y bajaron por este sector y fumigaron. Yo sé que hay un contrato a nivel internacional con nacional que es para vaciar tanques del glijosato. Y al no encontrar donde fumigarlo, lo vaciaron aquí en la finca sin haber ningún motivo, sin haber la coca, ponemos la palabra real. Acabaron los bosques, acabaron las agriculturas, acabaron todos los pastos como ya está comprobado en pura maleza sin cuenta. ¿Por qué tenía que vaciar esa fumigación acá sin haber coca? Sería mi palabra real en todo momento, lo diré. El banco me prestó, hubo el desembolso el 5 de febrero del 2010 y el 25 de abril llegó la fumigación y acabó con toda la inversión que se le hizo a la finca. Los animales que fueron comprados, o sea terneraje, comprados con ese mismo crédito, se murieron. Por eso la finca no tiene nada. Las agriculturas pues se desmontaron y ahí como se mira en la fotografía volvieron a vivir algunos ruedos y de ello he vivido. Vendiendo esas piñitas no ha habido más, totalmente nada más recursos de que vivir en esta finca. Y ahí tengo la deuda y el gerente solo me ha exigido que tengo que pagar. Luego hicimos una papelería de nuevo ahora el 20 de febrero del 2012. Y me dicen que ese es para una rebaja de los réditos como también tiempo de tregua para paga. Pues yo pido al gobierno de los bancos y al gobierno de los estupefacientes que se den cuenta que soy un viejo de 65 años, yo Rosendo Cabrera también viejo, soy reservista. No he recibido ningún auxilio del gobierno. Quiero que me ayude el gobierno nacional, que en esta finalidad de mi vida, aunque se tenga mis últimos recursos para terminar mi vida, pues no hay con qué pagar. Ahí está comprobado la finca está perdida. Gracias. 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 Gracias.